Bueno, continúa. Desde hace dos años los quiosqueros vienen advirtiendo respecto de la falta de plásticos. Hace un tiempo, un mes aproximadamente, llegaron algunos, pero tan poquitos que no alcanzaron a satisfacer la demanda. Así es que dicen que la gente cuando necesita comprar la sube, lo que hace es pulular de un lugar a otro, se va sin resultados positivos y estiman los comerciantes que pedirán prestadas, hablarán con los choferes, porque en realidad ellos disponibilidad no tienen. A veces alguna persona que viaja en el mismo colectivo y tiene tarjeta te puede ofrecer el viaje y vos le das el dinero. La gente se arregla como puede ante la falta de disponibilidad. Hay que agudizar la creatividad porque falta esta materia prima, falta plástico para las tarjetas UES y así lo confirmaba un comerciante que visitamos. Bueno, hace cuestión de dos años está faltando lo que es el plástico para que los usuarios puedan viajar. Hace un mes aproximadamente se quiso regularizar la situación, salieron algunos plásticos a la calle, pero bueno, fueron muy pocos y sigue en falta el plástico. ¿Y ahora si alguien quiere venir a comprar, por ejemplo, hoy en estos días que no hay nada directamente? No, no hay, no hay, no hay. La gente que busca plástico no encuentra y no es solamente acá en Godocruz, sino en todos lados está en falta el plástico. ¿Qué hace la gente para viajar que necesita la tarjeta? La verdad yo creería que pide prestado, habla con el chofer, no sé cómo hará, pero no se consigue. La verdad que no nos dan explicaciones, no. Simplemente nos dicen que no hay y que cuando hayan nos van a proveer. Pero por el momento no nos dan ninguna explicación desde la empresa. A mí, por ejemplo, me llegaron hace un mes unas 10 tarjetas, 10 tarjetas. ¿Y no te alcanzaban para nada? No, no alcanzaban. ¿Cuánto tiempo las vendiste? Un día, dos días máximo. En unos días se acaba esa cantidad. Sí, se han hecho muchos reclamos a través de la cámara, pero bueno, no hay soluciones, no hay explicaciones. Mi consejo más útil es que traten de acercarse a la oficina de SUBE, a la oficina física de SUBE, como para ver si ahí le dan una solución, que no estén dando vuelta para todos lados. Bueno, ahí estaba. Un caso modelo de los tantos que ocurren en la provincia. Poquísima cantidad había recibido este quiosquero. Dicen que en menos de un día se terminaron. Así es que este problema, tenemos que decir, también se traslada a otros sectores. Porque lo que falta como materia prima es el plástico y los chips. O sea, los bancos ven directamente esta problemática. Ya por marzo, más o menos, empezaron las entidades bancarias a tener inconvenientes para la renovación de tarjetas de débito y crédito. ¿Qué nos dicen desde la bancaria, el gremio que agrupa a los empleados del sector? Que en los bancos privados empezó a solucionarse esta problemática. No así del todo en el Banco Nación, donde en lo que respecta a tarjetas de crédito, sí empezaron a recibir la materia prima y a poder responderle a los clientes, pero no en lo que respecta a tarjetas de débito. Y para eso van a lanzar pronto la tarjeta de débito virtual, Noelia. No va a ser para las personas mayores de 65 años. Esas personas sí van a recibir la tarjeta física si la están esperando, pero no aquellos que estén por debajo de esa franja etaria. De hecho, el problema que hay, Mari, con las tarjetas implica que en muchas ocasiones uno extravía la tarjeta de débito o tiene una tarjeta que ya la bandita no funciona, la pasas mil veces y no funciona, y querés pedir la renovación y te dicen, vas a pedir la renovación y no sabemos, te dicen en la entidad bancaria, cuándo va a llegar porque no hay plástico. Exactamente. Pasa en los casos que vos mencionabas, pasa cuando la tarjeta se vence porque tienen vencimientos. Así que, bueno, han buscado esta alternativa, ¿no? La tarjeta de débito virtual que, como les decía, va a ser la opción para ir remediando esta problemática. Escuchamos a Sergio Jiménez que explica al respecto. En el Banco Nación separemos tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Tarjetas de crédito estarían solucionados, entonces vos tenías un tiempo que podía ser hasta 50 días para esperar, mientras tanto operabas con la vieja tarjeta hasta que te llega la nueva. Esto estaría solucionado, los tiempos de espera no excederían esos 50 días que te menciono. Con relación a débito, el Banco Nación está por anunciar en los próximos días lo que se denomina la tarjeta de débito virtual. Con la tarjeta de débito virtual, ahí se solucionaría mucho de esta demanda porque ya lo tendrías a disposición, vinculado directamente con la app que tiene el banco habilitada, que es BNA, BNA+, a algún segmento etario le va a llegar el plástico. Cuando digo un segmento etario, estoy hablando de adultos mayores, a ellos les va a seguir llegando el plástico y va a ser opcional la tarjeta virtual. Lo que vos verías en tu dispositivo es una tarjeta, justamente una tarjeta virtual, que tiene las mismas atribuciones que tiene una tarjeta física. Yo también, tiene que haber, como contraparte, que los negocios reciban este producto de tal manera de hacerlo en la vida cotidiana que sea eficaz. Bueno, le preguntábamos a Sergio Guillén para cuándo va a ser este lanzamiento y él estima que para la segunda quincena de octubre, o sea que falta muy poquito. Importante remarcar esto, las personas mayores de 65 años van a recibir la tarjeta física, podrán usarla virtual si lo desean, y las franjas etarias por debajo de esa edad va a ser al revés. No van a recibir la tarjeta física, pero la pueden solicitar si así lo desean.